¿Sabían que los hoteles de insectos se hicieron con el fin de conservar aquellos insectos que están en peligro de extinción? Ya sea por prácticas agrícolas, por uso de insecticidas, incluso por falta de árboles, entre muchas otras cosas. Pues de eso hablaremos el día de hoy. Soy Alemonse y bienvenidos a un nuevo video. El nombre de hotel de insectos se dio por el parecido que tienen con las edificaciones modernas. La idea de hacer este tipo de refugios comenzó en la década de 1990 y era utilizado principalmente por jardineros, por naturalistas o en escuelas como material didáctico. Los primeros refugios que se hicieron fueron para criar abejas y esto con el fin de conservarlas e investigarlas. Estos refugios actualmente son requeridos en huertos o en jardines con el fin de que en ellos vivan aquellos insectos beneficiosos, ya sea por ser polinizadores o por ser controladores de plagas. Como pueden ser los abejorros, las abejas, las catarinas, las tijeretas, las frisopas o arañas. Pero, ¿cómo se construyen estos hotelitos? Pues vamos a ver. En cuanto al tamaño adecuado, dependerá del lugar donde ustedes lo quieran colocar. Pero, ¿qué materiales se necesitan? Bueno, los hoteles de insectos pueden hacerse de madera, ya sea en forma de discos, en troncos, en ramas, incluso en ladrillos porosos, perforados. O podemos reutilizar botellas y latas para hacerlos. Yo les mostraré cómo hice el mío, así que vamos a verlo. Primero fui a colectar todo lo que pudiera servir. Troncos, ramas, cartón. Conseguí un pequeño guacal o cajita de fruta. Luego lo desarmé y uní las tablas con clavitos para poder darle la forma de la casita. No me grabé clavando las maderas porque... Pues a veces sufrían mis deditos y no quería causar vergüenzas. En fin, en la parte de atrás le coloqué una pequeña malla para que no se salieran los materiales. Procedí a cortar el material al mismo ancho de las tablas con las que hice la casita. En la parte de atrás coloqué cartón. Este debe de ir enrolladito. Las ramitas las puse en paquetitos y los amarré con hilos. De esta manera, pues evitaré que se salgan las ramitas. Y así fui poniendo todo el material que fui encontrando. Y bueno, ya que tenemos los refugios, ahora procederemos a colocarlos en el árbol. A forma de que no se vaya a caer. ¿Y qué te pareció? Y bueno, este video ha llegado. Espero les haya gustado y se hayan divertido tanto como yo. Y si llegan a hacer algún hotel de insectos, no olviden compartirlo y etiquetarme en mis redes sociales que las dejaré en la caja de descripciones. No olviden tampoco suscribirse al canal. Y compartir este video. Pues nos vemos en la próxima y sigan aprendiendo de estos pequeños seres. Adiós.